Para que no te olvides de quienes somos, otra vez para ti, los romeos de la cumpla Y a vacilar, a vacilar, a vacilar, sentimientos, ritmos y sabor Mi chiquitita, hoy vine a verla, me traje flores, a ver si tengo suerte Ya me contaron mis amistades, porque lo hago, y es más que obvio que usted no me prefiere Usted no me prefiere mi amor Mi chiquita, hoy vine a verla, yo sé que quieres, aunque no me lo digas Sé que algún día, me aceptarás, y me querrás, como lo hago, y yo cada día ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo no me rindo a rechazarme, yo no puedo, dejar de lado esto, porque la quiero, yo no me rindo El que la sigue, la consigue, me dijeron, el que la quiere, yo la pide, me contaron, los más en vivo Si el sonido no es opción, yo se lo juro, si el sueno no es mejor, yo se lo aseguro, yo se lo juro Mi chiquitita, hoy vine a verla, me traje flores, a ver si tengo suerte Ya me contaron mis amistades, porque lo hago, y es más que obvio que usted no me prefiere Mi chiquita, hoy vine a verla, yo sé que quieres, aunque no me lo digas Sé que tú quieres, mi amor, sé que algún día, me aceptarás, y me querrás, como lo hago, y yo cada día Yo no me rindo a rechazarme, yo no puedo, dejar de lado esto, porque la quiero, yo no me rindo El que la sigue, la consigue, me dijeron, el que la quiere, ella la pide, me contaron, los más en vivo Ser su amigo no es opción, yo se lo juro, ser su novio es mejor, yo se lo aseguro, yo se lo juro Solo una cosa te dejo en claro, que yo no me daré intervencido, no, no, yo no me daré intervencido Por estar contigo, mi vida Porque es que la sigue Ja, ja, ja La consigue, mi viejo Sí, así, 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 así No, 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 no